¡Aquí! 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 ¡Acá estoy! ¡No, de pasajan! ¡Acá nami! ¡Acá al lado! ¡No! ¡Claro! ¡Ay, perdón! ¡Vamos, vamos! ¡Está vacío! ¡Ataquen, ataquen! ¡Para! ¡Por enfocarse! ¡De a una en una! ¡Logamento! ¡Pobrita! ¡Ah! ¡Es que no nos perderan que tenía alguien a... ¡Ogui! ¡No, no! ¡No! ¡Es que es una en una! ¡Sí! ¡No veo nada! ¡Chicas! ¡Aquí acá! ¡Está de que me esmárenca! ¡Yo voy a estar aquí! ¡Ah, claro! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Ah! 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 ¡Después de la alfomba roja! ¡Está en ellos! ¡Ja, ja! ¡Mino! ¡Dile! ¡Tienes que hacerlo! Me encanta Mino Tienes que hacerlo Me encanta Mino Me encanta Mino Jajaja 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 Que estas conmigo Mara Especha Especha Para mi la linda ¡Suscríbete! ¡Ay, no puedo estar acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para allá! ¡Ya me topé con eso! ¿Quieres con eso? ¡Ya me topé! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Meri! ¡Vamos a comprar! ¡Ah! ¡Oye, sí! ¡Acá, acá, acá! ¿Quién acá? ¿Qué es eso? ¡No, otra vez! Hasta está visto que no lo quiere nadie, pobre ¡Pres, dice! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sí! ¿Puedo dejar esto? ¡Sí, dale! ¡Sí, tengo mi sello en Running Man! ¿Eh? ¡Tengo mi sello en Running Man! ¿Ah, sí? ¡Vimos a Twice! ¡De lejos! ¡A la pera, a la pera! ¡Sí, dale! ¡Tengo que salir, está en el espejo! ¡No!